La consultora especializada en tecnologías de la información Claudia Massel-Skoskberg dictó el Seminario Internacional de Estrategia y Digitalización ICT Transformation en la Facultad de Humanidad de Ciencias Sociales y de la Salud de la UNCE en el que abordó el cambio, oportunidades y desafíos que plantean las nuevas tecnologías en las sociedades. Se trata de la digitalización, cuáles son los cambios, las oportunidades, también los desafíos, a qué nos lleva todo esto, cómo han sido los cambios, qué ha sucedido, qué está sucediendo y qué cambiará, cuál será el entorno que la digitalización nos llevará, nos conllevará. Las industrias y las empresas van a tener que trabajar conjuntamente para que la digitalización llegue al punto que tiene que llegar y esto va a tardar no mucho tiempo, o sea que estos tres personajes tienen que trabajar conjuntamente para que esto suceda. No pueden ser solamente las universidades por un lado y las empresas por el otro y el gobierno por el otro. El reconocido poeta santiagueño Alfonso Nacif firmó contrato con nuestra editorial universitaria para la edición del libro Antología de Poetas del Noroeste Argentino con más de 280 autores de diferentes provincias. Como responsable del título, Nacif escribe, toda poesía es un diálogo con el tiempo, con las cosas, con Dios, con uno mismo. Que las voces de los poetas lleguen con fuerza a oídos de los tiempos y que no se extingan sus palabras. La obra saldrá muy pronto a la venta en nuestro punto edunce y librerías asociadas. Con el objetivo de generar acciones para trabajar de manera conjunta y colaborativa, la UNCE y Fundación Familias Protectoras sellaron un convenio marco con sus respectivas rúbricas. La vicerectora Marcela Juárez y el presidente de dicha fundación, Jorge Orlando López, destacaron la importancia de este convenio con estas palabras. Hoy que la universidad nos reciba y también con este gesto concreto de materialización de un convenio, dice también a toda la sociedad y a todas las universidades del país que también cabe mencionar esto, que es la primera universidad que firma un convenio con una fundación que se dedica exclusivamente a acompañar, a promocionar y a visibilizar los derechos de niñas y niñas y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual contra la infancia. Le damos la bienvenida a esta casa. Sé que también han estado dictando charlas sobre salud mental, que sobre todo en adolescentes post-pandemia, tanto acá en el Paraninfo como en la ciudad de Termas y hemos tenido una concurrencia bastante, bastante grande porque los profesionales con los que se involucran son profesionales de primera calidad, de primera línea que vienen a dar sus charlas en esta temática que tanto nos lesiona, nos choca, nos duele y que estamos acá en la universidad dispuestos a ayudarnos. Tenemos carreras relacionadas con esta temática de trabajo social, de educación para la salud, que seguramente será muy bienvenida todo lo que sea el apoyo de ustedes y nosotros colaborar con ustedes desde la universidad. De manera exitosa culminó el curso de gestión de espacios de simulación clínica para las carreras de salud de medicina, obstetricia y enfermería de nuestra universidad. Su coordinador, el director nacional en formación de enfermería, doctor Gabriel Montavsky, destacó que en la materia Santiago del Estero lidera la región debido al importante centro de simulación de nuestra Facultad de Ciencias Médicas. Se entregaron 19 títulos a participantes de 5 provincias del NOA. En el evento estuvieron autoridades de la UNCE, de las Facultades de Ciencias Médicas y de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud.